Hace aproximadamente una hora y treinta, una hora con cuarenta minutos, se reportó una llamada de un incendio. Este evento ha ocasionado la interrupción del servicio eléctrico de todos los 1.4 millones de abonados del país. En un área de mucho riesgo, porque es el área donde está el interruptor, o como diríamos en español puertorriqueño, el switch, que envía la energía que sale producida por la central. Estamos hablando de que son dos líneas de 230.000 voltios cada una. Por tanto, es un área de alto voltaje, un área de alto peligro para trabajar. Aquí movilizamos personal altamente táctico, con la celeridad y con el sentido de urgencia que conllevaba la emergencia. Estamos hablando de que intervinieron cerca de unos 40 bomberos dirigidos por dos tenientes, tres sargentos, dos comandantes y el jefe del cuerpo bombero. El personal de la Autoridad de Energía Eléctrica puso en práctica su plan, en el cual conocemos a cabalidad por los ejercicios que se hacen aquí. Funcionó muy bien y contamos con los recursos que necesitábamos. Un cilindro que puede contener quizás unos 2.000, 2.500 galones de aceite. Y uno de ellos estalló, se deformó en la parte alta y estaba ese aceite quemándose, estaba ebulliendo. En un momento dado estuvo el riesgo de que el proceso de boiling o ebullición de ese tanque en particular, por conducción, que es aire caliente, y por radiación, que es energía calórica y radiando, había la posibilidad de que estallaran otros más. Y gracias a que lo logramos contener rápido, fue muy importante. El fuego también generó un fuego forestal por los pastizales aledaños, que quemó aproximadamente unas tres cuelas de terreno. También fue extinguido de inmediato, pero el fuego en este momento ha sido extinguido por completo. Tengo que destacar que no hubo personas muertas, no hubo heridos, ni heridos en la comunidad, ni hubo heridos ocupacionales, tanto bomberos, ni personales, respondidores de emergencia. Aquí había paramédicos de emergencias médicas estatales. Estaban los municipios cercanos, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias. Así que en tiempos récord hemos logrado extinguir este incendio. Ahora pues hay otros retos, ¿verdad? En cuanto a la seguridad del área que ocupa el campo de la Autoridad de Energía Eléctrica y confiamos que ellos pronto puedan hacer su trabajo.